Por lo suelo, ¿cómo me lo digo aquí ya, barajote? No querés estar borracho como Garry Gamble. Se calzó el patrón, trampa. ¡Tres, dos, uno, pierdo! Como Garrylson, te dio la cinta al chico, te va a traer, ¿eh? Yo, pero esto, ¿qué hace? Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Que se quedan cortos, no hay más que ver esta cara de cómpagor. Que has invitado en solo para bobos, hostia. ¡Fantá más en otro! ¡Dale, Pablo! Yo me rompa por la temática. Estabienas por matemáticas. Tienes cerebro de joven. Cuando yo vuelte tonto, pues mi pueblo digo joder. Bien, ella esencial. Porque tengo energía como en la nuclear. Como te los digo, tú me tienes alto. Nunca trajo, soy como el balto ¡Ohhh! Se ha visitado... ¿Pablo? ¿Cuántas? Además de... se ha visitado alguno más ¡Tres, dos, uno, cerco! Y yo, en estos... ¿Pero cómo puedo un par de drogas? ¿Qué quieres esta, tío? ¡Hombre, ya, tío! ¡Ya! Estos rameros se quedan calladitos Debo yo ganando, son cerebros, pero de niños Aquí de a cabo yo todos los penchifico Me parece que estos tíos para mí son retrasaditos ¡Pero ahí ya! ¿Faltáis más del patrón que...? ¡Villas loco, tienes un estilo lindo! Yo no soy ese ágil, ya he hecho mal Porque la verdad, no me vas a matar Te lo digo tú, me suenas un perma Tenemos aquí, a party y a cerca ¡Ohhh! 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 ¡Ahí estos cuatro dos compases, todos básicos! ¡Si yo te suelto, hermano, hasta ser sarcástico! ¡No me ques rato, hermano, qué os juégués! ¡Con patias et patinillas, pero con cualquier espacio! ¡Ohhh! ¡Oy yo, Jocky necesita a los patrones, tronto! ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Ohhh, esto no vale, eh! 1, tiempo Mira loco, equipo parece que eres jugado Y hallo, parece que vamos con Hagao Saben los todos ya comunizados Pero no gustan cada hombre a ganas Como Moms 1, tiempo Todo el tiempo